Desde que te vi No sé qué me pasó No sé qué, pero yo Estuve pensando en ti Y en tu pelo, y en tu mirada Esa mirada de la que atrapa Junto a tu risa, vaya sonrisa Y en tu perfume que hipnotiza Yo te pensé Travili, travili, tran tran pero Yo te pensé Travili, travili, tran tran pero Pasado el tiempo Y yo lo mismo No te veía Pero soñaba Soñaba con estar aquí contigo Por siempre junto a tu alma Junto a tu pelo y tu mirada Esa mirada de la que atrapa Junto a tu boca Calida boca Calida boca Y besarla como provoca Yo te pensé Travili, travili, tran tran pero Yo te pensé Travili, travili, tran tran pero Yo te pensé Yo te pensé Travili, travili, tran tran pero Yo te pensé Travili, travili, tran tran pero La cosa maldita que me ha pasado en la vida Esa eres tú Chiquita Dios te bendiga Mira que guapa es Mira que guapa es A ti y a tu pelo Yo te soñé Travili, travili, tran tran pero Yo te soñé Travili, travili, tran tran pero A ti y a tu pelo Ta la vida Travili, travili, tran tran pero Agrabil, travili, tran tran, tu Soy y te amo Si, te amo Yo te amo Aurí noble, travili, tran tran pero A ti y a tu pelo Niño 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 Los Gracias por ver el video